Muy buenas tardes caballeros, acaban de sacar el nuevo diario de desarrollo de Hesferon 4 y esta semana no continuamos con el contenido de No Step Back, del nuevo DLC, de la Unión Soviética, del Frente Oriental y tal pero tenemos novedades para el Frente Oriental, chicos. Tenemos la celebración del quinto aniversario de Hesferon 4 que hace cinco años, el día seis, si no me equivoco, en cuatro días o algo así y van a lanzar un nuevo parche, que es la 1.10.6, si no me equivoco, ahora leeremos las notas del parche y lo lanzan de la mano de dos contenidos cosméticos, que ahora los vamos a ver tranquilamente, ¿vale? Os podéis imaginar un poco qué son, pero bueno, son básicamente nuevos modelos de unidades y música para aquellos países involucrados en el Frente Oriental. Entonces, probablemente, o sinceramente, o sea, es una bonita forma de celebrar el aniversario y no tengo ninguna pega, ¿vale?, con lo que están anunciando hoy. Lo único que quiero mencionar es que siendo que todos los países que vamos a ver se van a ver severamente mejorados con la siguiente gran expansión y el parche 1.11, quizá no tiene como del todo sentido muchas cosas que, muchos modelos y tal para los países, porque, o sea, quiero decir que no los vamos a disfrutar del todo todavía hasta que juguemos con la expansión y el nuevo parche, ¿no?, en mi opinión. Pero vamos, que igualmente me parece una buena forma de celebrar el juego i4 y, si no me equivoco, el año pasado tuvimos packs para los aliados, así que, bueno, este año, pues, no se han querido jugar para hacerlo solo para el eje o para los comunistas, el comiter, ¿no?, así que vamos a tener esto, ¿no? En fin, unos modelos de aviones que llegan para la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Rumanía y Yugoslavia, un total de 54 aviones. Dice que también hemos tenido animaciones a los ataques de close air support, de ataque aéreo cercano, y para que sean más chulos en el campo de batalla, ¿no? Y aquí estamos viendo los aviones soviéticos, voy a poner esto por aquí. Vemos a continuación los de la Alemania nazi, joder, este da bastante miedo, la verdad, es muy, muy tocho. Vemos también más aviones de la Alemania nazi, este, joder, están guapos, tío. Vemos los aviones de Polonia, el Pustulka, se llama Kania, Hastra, ¿ok? Vemos también los de Hungría, entiendo, ¿no? O sea, esto es Hungría en sí, no creo que sea ningún país más concreto. Y Rumanía, que tiene estos cuatro modelos, unos pocos menos, por lo que sea, ¿no? Esto es... me va a estallar la cabeza, creo que es Checoslovaquia. Pero no es Yugoslavia, ¿no? Es Yugoslavia, estoy bastante seguro que es la bandera yugoslava. Igual me puedo confundir, ¿vale? Igual me confundo, no lo sé. Y creo que ya, ¿no? O sea, estos son un poco los nuevos modelos de unidades para los aviones que vamos a tener en este pack cosmético de... de eso, del Frente Oriental. Y esto es un pack por un lado, que no sé cuánto costará. En experiencia, chicos, suelen costar unos 7 euros, si no recuerdo mal. Podríamos buscarlo en la Steam Story, ¿no? A ver... yo diría que esos suelen ser... o sea, son más... o sea, lo digo porque normalmente, siempre que los han sacado, digo, va, costarán 3 euros, 4 euros o algo así, siempre me sorprendió como luego el precio. Entonces, no sé dónde lo podríamos ver. Ah, mira, aún no está a la venta, ¿no? Pero mirad, esos 6 euros, 7 euros, como podéis ver por aquí. Con el tema de las radios, supongo que tiene un poco más de sentido, porque supongo que pagarán derechos de autor y movidas. Pero bueno, como digo, son DLCs puramente cosméticos, ¿vale? Si os los pilláis es simplemente porque queréis más... más sabor, más nivel de detalle, más variedad dentro del juego. Y esto nos va a mejorar en nada, o sea, nos va a desbloquear mecánicas en nada. Entonces, es más una forma de apoyar el desarrollo del juego que no de... de tal, ¿no? O sea, que son típicos DLCs que yo creo que no molestan. Y que se harán con ellos, pues, aquel que le interese, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el pack de música. Es un nuevo pack de radio centrado en aquellos países centrado en el Frente Oriental, ¿no? Tenemos 13 nuevas canciones en total. El Hino Nacional de la Unión Soviética, Lily Marnell y My Piersvika and Brigada. ¿No? Que sea algo de Polonia, supongo. Entiendo que estas canciones sean versiones hechas por Paradox o simplemente habrán recuperado como... o habrán conseguido la licencia para poder ponerlo en el juego, que creo que va más por ahí. Entonces, vamos a ponerlo mientras seguimos leyendo el diario sobre... Aunque, en mi opinión, el hecho de que sea una radio quizás es un poco raro, porque igual suenan como distintos temas distintos, pero bueno, las radios están muy chulas en el juego, sinceramente. Así que, mola, tío. La llevo así de fondo, ¿vale? Me están cantando en alemán. La llevo de fondo, ¿vale? Mientras seguimos leyendo el diario de desarrollo. Algo de... ¿De protegeremos la tierra de nuestros padres o algo así? ¿Alta camaradería, supongo? No sé mucho alemán, ¿no? Pero bueno. Está guapo, ¿no? Hostia, está guapo esto, ¿eh? The watch I'm Ryan. Supongo que Ryan es la vigilancia del ring, puede ser, no sé. No tengo ni idea, me lo estoy inventando un poco. Eso supongo que es mi brigada. Algo de mi brigada en... En polaco, ¿no? Las santas canciones. ¿Podré monetizar esto? Sabe Dios. Mola, mola, tío. Y da mucha variedad al juego la música, ¿eh? ¿Quieres que no, tío? Una canción... Puf... Puede variar un montón. Piescua pancerna. Ni zorra, sinceramente, chicos. Ni idea. Honestamente, ni idea. Pancerna. Igual es marcha polaca o algo así. Ah, muy chulo, tío. Muy chulo, sí, señor. Supongo que el copyright será fuerte en estos. Trecenti batallone. Me la voy a jugar y voy a pensar que sea el décimo tercer batallón o algo así. O el batallón trece. Es que bajaría, pero tengo curiosidad por ver cuáles son las canciones. Drum, bun. ¿Serán famosas estas canciones en Rumanía? Puede ser, ¿eh? ¿Eh? Puede ley. Ah, ni zorra, tío. Ya podrían poner unas Jotas aragonesas, tío. Va a ser increíble, ¿eh? ¿Eh? Oscura es la noche. No podía faltar, tío. No estaba en el juego, tío. No me sorprende, ¿eh? Qué temazo, por favor. Canción de bebida de Volkov. Qué guapo, tío. Claro, pero el problema... O sea, están guapísimos, ¿eh? Ejército blanco, varón negro. Bueno. Por si alguien dudaba, chicos. Por si alguien dudaba de que fueran a meter un camino del ejército blanco en el... Para la Unión Soviética. Yo creo que está bastante confirmado, ¿no? Muy guapas, tío. Muy guapas, tío. Muy, muy guapas. Tengo ganas de escucharlas enteras entre el juego. Obviamente esto es como que va a molar mucho, ¿no? Cuando juguemos con el DLC y tal. Lo malo es eso. Que lo que digo, creo que van a molar mucho más cuando introduzcan el DLC y el parche, ¿no? Esa es la única pega que tengo al respecto de esto, ¿no? Pero por el resto, yo supongo que me los compraré, pero cuando salga el DLC, ¿vale? Si no nos los dan, que no creo, porque los DLCs cosméticos no nos los dan. Entonces, yo creo que me los compraré cuando salga el DLC como para tener ese extra flavor. Y porque, yo qué sé, tío. En plan, mola, ¿no? En fin, vamos con el parche, ¿no? El parche gratuito que llegará esta semana, entiendo, ¿no? O sea, el día... Es que no sé si es el 6 o el 8 o el aniversario. Igual cae en el 8, no lo sé. Pero bueno, el parche, ¿no? Nos ponen las notas del parche, pero nos destacan algunas cositas, ¿vale? En primer lugar, Etiopía. Ahora va a poderle dar paz a Italia si consiguen echarles de su territorio. O echarles, entiendo, un poco, de África. Ahora, podemos controlar el equipamiento de las plantillas de las guarniciones como con otras plantillas. Han corregido los reportes de las batallas navales que tenían los convoyes en un lado. Porque lo he visto, daban errores. El retrato de José Díaz ahora funciona con todas las combinaciones de DLCs, universos alternativos. Dejad de perseguirme en mis pesadillas. Esto es un memazo de la comunidad del Joy 4. Y es que es uno de los... Es un personaje, si no me equivoco, el lore de esto es que tenía un retrato original propio en el juego base. Y luego sacaron la Resistance y metieron como más retratos para España. Entonces José Díaz, creo que aún teniendo un retrato nuevo, salía el antiguo. Y luego si desactivabas el DLC, como que ya no salía... Como que salía con el retrato genérico y ya no tenía ninguno. Y según qué DLC exponías, tenía o no tenía un retrato u otro. En plan, era una locura. Y dice que ahora debería funcionar bien su retrato. Entonces es un meme que lleva presente en la comunidad bastante tiempo. Y creo que va por ahí los tiros, ¿no? No sé exactamente si era así, pero bueno, es la ley de un poco, ¿no? La inteligencia artificial ya no destruye su producción naval. De barcos antiguos al comienzo de la partida. Han añadido a Tom Moore como un líder británico militar para el Reino Unido. Y tiene un rasgo de ser bueno peleando en la jungla para reflejar su servicio en Burma y la India en los años 40. Y el capitán Sir Tim Moore murió con 100 años en febrero por el COVID. ¿Qué dices? ¿Qué? Vale. Con el equipo lleno de fans de la historia del Reino Unido y de la historia en general, queríamos darle esta oportunidad para honrarle de alguna manera. ¿En serio, tío? Hostia, bueno, claro, tiene sentido, ¿no? Que aún... ¡Qué fuerte, tío! ¿Y por qué aparece en Spotify y tal? O sea, ¿se dedicó a cantar este hombre? Vale, pues supongo que no puede entrar a Tom Moore. Pues sí, se dedicó a cantar, tío. Muy fuerte esto. Vale, pues lo vamos a tener dentro del juego. Qué curioso, tío. You'll never work alone. Qué guapo, tío. Mola. No sé, una personalidad que no conocía, pues ahora la conocemos. Ya han metido voces para los portugueses. Portugueses unidos. Ya solo falta Brasil, ¿no? Y que el juego aparezca como es que es portugués de Portugal y no portugués de Brasil, pero bueno. Y dice que todo esto se debería lanzar mañana, o sea que mañana deberíamos esperar que lancen todo esto. Dicen que van a hacer como es un MP con algunos jugadores para celebrar el aniversario. Yo estuve en la del tercer aniversario, creo. Dos años, creo que fue hace dos años. Dos o tres años, no lo sé. Estuve, me invitaron, fue muy guay. La verdad que nos lo pasamos en grande y ganamos la partida, que ya fue muy divertido. Con Prussian Prince, que la verdad que sacó el rabo de una manera descomunal. Y aquí hemos notado el parche completas. Que bueno, yo creo que no me voy a alargar más. Y os dejo esto por la descripción por si le queréis echar un vistazo. Por lo visto se han centrado mucho en corregir problemas que tenía, sobre todo el DLC de Battle for the Bosphorus. Que aún estaban pendientes de corregir y tal. Así que, en principio, esperad que las correcciones o jugar en esa zona y jugar con esos países en general sea mejor. Probablemente, hagamos, empiece una partida al Hoy 4, con el nuevo parche jugando en Grecia, que lo tengo súper pendiente. Y Bulgaria también lo tengo que probar, pero creo que va a ser más complicado. Pero bueno chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.